De YouTube ahora lo cambio chicos, que estoy aquí liado. Toma hostia, joder mancho, se ha ido fino. Ahora le curo, tampoco quiero gastar mucho ganado, bueno, me sobra ahora mismo, así que... ¿Dónde va esta? Ah, coño, bueno. Bueno, bueno, buen intento. Pero vamos, yo lo habría hecho bastante más hacia atrás, pero bueno. Comento porque no puedo leer el chat tampoco, es que tengo que cambiar todo esto aún. Joder, esto no se mueve, ¿me cago en la puta? Ah, mira, ahora lo miro chicos, no puedo leer el chat. Ah, ese movimiento de caderas. Toma, Dios, me encanta el basicazo ese. Tengo ulti ya, ¿no? Pero es que así haga hasta la ulti. Es que esa ulti nos habría venido muy bien en línea. Pero bueno, está bien también intentar ayudar a otras. Llega a salir bien y mira. Fíjate que creí que nos tendrían pusheados, ¿eh? Por eso puse el pink aquí, si no, lo pondría aquí ahora. Yo creo que como es un warway con los ulti nos puede venir perfectamente y nos pone a hacer la cuenda al palpelo. Joder, por fin puedo mover esto, coño. Hostia. Vale chicos, aún no puedo cambiar el título, ¿eh? De YouTube, aviso. Pero bueno, al menos ya el chat lo puedo leer. Saludos a todos chicos. Es ranked, ¿vale? Así que... Toma hostia. Guapetona. Ah, no me ha dado. Bueno, ese ya es el 0-2. Eso no me gusta, ¿eh? Da igual, yo curo a ella, ¿no? Yo tengo mana de sobra, así que no. Tengo la ulti. Bueno, he dado a los dos. Que es lo que quería. Me he puesto así para dar a los dos. Ay, salud, tío. Ay, que tiene la ulti aún, pero... Vas a avisar, Warway Bot. 1-0-2. Uf, eso no me gusta. Vamos de puta madre, puta maldita Warway. Va, estoy muy velozito. Mierda. Fuck. Vamos a pedir, sorry. Vamos a pedir, sorry. Vamos a pedir, perdón. Claro, justo conseguí el acumulado. Pues a ver que me jodió. Y otra vez, me cago en la puta, tío. Qué mierda, colega. Uf, bendito W. Buah. Olvídate. Haga esta ulti, lol. Qué bestia. Buena, saca el oro. Bonito. Y me queda otra kill, tío. Que me cago en la puta de oro, loco. Fuck. Es que he visto a Warway con toda esta vida y he dicho, le voy a meter todo el burst para bajarle todo lo que pueda. Y es más, no he tocado a Lulu por eso. Digo, Lulu está muerta. Pon en la puta de oro. Pero bueno, al menos así puedo ponerlo al arranque. Ahora, mira. Pongo ese titulillo y ya está. Al menos nos pone lo de Riot aquí ya. Si nos llega para la puta nos va a venir bastante bien por el CD y esas vainas. Así que esperamos. Perfecto. Ahí está. Es que un puto Warwick, tío. Ahí está. Cago en la puta. Es que los Warwick, tío. Me he empezado a banear a Warwick. He baneado a Rakan y a la otra. Y a la challa, ya está. Hemos baneado y eso. Y tenemos que haber baneado más a Warwick. Sinceramente. Así que es verdad que Chaya sin el support no es gran cosa. Pero claro, la putada de eso es que la gente no sabe jugar contra Chaya. Y se nota mucho. Porque la gente apenas la sabe usar. Y si no la sabes usar, apenas la sabe jugar contra ella tampoco. Y se nota más, tío. Sí que le mete la otra. Dios, qué hostia le meten. Le he puesto la extenuación por eso mismo, Diego. Para cuando haga flash, no, tío. ¿En serio se nos va a escapar así? La puta. Le he puesto extenuación para que no se escapase. Pero claro, a veces imagino que no tenía el flash. Ni nada. Vale, Warwick es top. Vale, a mí la acasión. Chao. Vamos a intentar romper vos porque es que sí. Bueno. No tiene ulti. No. Ah, sí, no tiene ulti. Qué mierda. Y la torre mera que dom. Nosotros perdemos esta partida, vale. Esa es la confianza, chicos. Eso viene bien para la partida. Y eso anima al equipo. Mucho, mucho. Ay, que sí, nivel 9 ya. Mete el oráculo, pero vamos, me canteo. Bueno, vamos, no nos roto vos. Pero es que mira a Midi, mira a Top, tío. Qué mierda, loco. Muy bien, al menos el gordo no se ha perdido en torre. No, no, no. Ah, vale, ya subo Toker. Aquí. No es mala idea tampoco, pero es que ya subo. Contra una EC y una Lulu. Ahí ha hecho bien Ase. Buenísima. Vale, bien, bien. Aquí no tienen Ward, eh. A lo mejor, ¿ves? Lo sabía, ahí viene Lulu. Que no es el HP, que no es el HP. Tengo que matarla al menos, tío. No me jodas, tío. Joder, lo que meto. Que se la quede el zack, evidentemente. Lo que meto, macho. Hostia. Qué hostias, niño. Vas a la de Velocity. Me cago en la puta. Qué hostia puta. Lo que meto, macho. Vale, casi no es mala. Ay, fuck. Ahí estaba. Pues lo mismo, digo. Tengo esta enoación. Estaba ya preparadísimo, tío. Digo, en cuanto salte con la ulti... Me he liado hostias. Tiro. No tengo mucho ganar tampoco, eh. Y me gustaría... Uy, mira, top. Joder, colega. Me gustaría, ya que estoy aquí, aprovechar para guardear, ¿vale? Esto es un poco... Vale, perfecto. Corre, corre. Vámonos. Muchas gracias por la suscripción, gamer. CJgamer. Vamos a pagar guardar aquí también. Muy probable. Qué buen cuño. Hostias. Lo habéis pillado. Vale, chicos. Muchas veces... Ahí me he puesto la E. No por la velocidad, sino por la pasiva del básico, ¿vale? ¿Puede? Bueno. Hostias. Vale, no me mata, creo. Vale, perfecto. Ya sabéis que es que haga acumulativo, ¿vale? Sí, hostia. Ya está. Otra vez. Corre, 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 corre. Cómemela. Vale, a ver. Cuidado que viene Warwick. Vale, esa ulti ya se... Ya se, digo. De real a tomar por culo. Vamos a curarles un poquito y me piro. Yo me tengo que ir, que no tengo mana. Si tuve una mana, me quedaba. Pero si no tengo nada de mana, sudo. Pues si no voy a curar... Bueno, espérate, 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 espérate. ¡Uh! Le curé justo. Quizá me tenía que abrir. Porque ahora me matan. Bueno. Intenté salvar ahí un poquito. ¿Vas a ser? Pues eso. Cómemela. No, Casio, tía, pero... Y muere. No sé por qué. La verdad es que no sé por qué se ha metido Casio, tío. Ti, 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 ti. Si vamos a ir a por el incesorio nos puede venir bastante bien. Hombre, es que AP no tienen, eh. Estaba pensando en Solari, pero no tienen AP o nada, por culo, yo creo. A lo mejor ya de último ítem, pero no creo. Que si no tienen AP, el Solari está bien por el escudo y eso, pero... Me, me. No, no te creas. Vale, tengo redención. Esa mierda me gusta. Dragon AP. Chicos, un consejo que os doy es que siempre que vais a un Warwick, ya sabéis que Warwick a nivel 3, creo que es, sí. Al nivel 3 ya se puede hacer el Dragon solo, ¿vale? Así que si vais Support, está muy atentos al Dragon, que ahí no lo he hecho yo en esta partida, no estoy muy atento. No he estado ahí atento, pero se lo puede hacer al nivel 3, el solo. Así que tenedlo en cuenta. Si veis un Warwick enemigo y sabe jugar con Warwick, se va a intentar hacer el Dragon el solo al nivel 3. El ley de vida. Joder, en bot. Espérate, porque... Está andando de opción. Vale, tengo redención, pero es que tampoco la quiero gastar. Es que estoy ahora que tampoco sé qué hacer. Tendría que estar con Lanser, pero creí que casi se iba a meter ahí a hostias. Voy rápido. Tendría que haberse venido conmigo, tío. Vale, perfecto. No he tenido que gastarlo. No, aquí no hay guardia. Vale, perfecto. No sé por qué no me han seguido a por Renner, la verdad, pero bueno, ellos sabrán. Yo soy el support, tampoco puedo hacer. Lo que sí que paso es gastar una ulti, que mi ulti es súper importante. No, que no es Jape, que no es Jape. Joder, coño. Tío, me cago en la puta de Oros, tío. Si me hubiera seguido a Warwick lo matabas en 0, ¿cómo? Y entonces ahí yo creo que no me habrían matado, fíjate. Pero bueno. Es más, si he gastado ahí la ulti, es porque Warwick se escapaba. Si lo hubiera seguido Zack, no habría gastado la ulti. Entonces en ese momento en que estaban aquí todos juntos, la habría tirado de una. Yo creo que habríamos matado a Warwick y yo al menos me escapaba. O a Zack, pues no sé. Pero luego estaba el equipo detrás, así que. Yo creo que habría salido bien, fíjate. Pero bueno, no pasa nada. Vale, tenemos 45 de CD. Puta madre. Cada 3,96. Está bien. 77, segunda la ulti. Es que la ulti de Sony está bastante rota. ¿Me lo quedo yo? Bueno, vale. Ok. Casi estaba en top o me la quedaba yo. Pero bueno, no es tontería tampoco. Vamos a spamear las habilidades. Quiero que la gente tenga en cuenta que en Team Fate tengo mi ulti. Que es una buena ulti de Sony, tío. Se hace la Team Fate sola casi. Como stunear ya varios, porra. Da una ventaja eso que te cagas. Ah, que puta. La quería darle a Warwick. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Ah, no tenía redención. Mira que le he dado, eh. Tengo ulti, eh. Joder, la quería parar. Nah, ahí la cagaba. Ahí no, tenía que haber. Tenía que haber, me ha ahorrado la ulti. Ha sido muy buena ulti, pero nada. En ese momento no. Creo que matarían también un poco más rápido a Renek. Pero, fua, cabrón, aguanta que te cagas. Oye, pues ha salido Warwick. Se hace penta. Penta, penta, penta. No, yo creo que no llega. Se quieren hacer la penta. Porque así quedan bien. Sí, se la hace. Bueno, al menos les di tiempo antes. Uh, buena ahí Yasuo. Ahí lo he hecho muy bien Yasuo. Nah, bien, también, también mejoró. Es que digo así corro más, pero no. He salido de tomar a Sandi, Bey. Oh, bye. Dubarg. Mmm, 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 mmm. Joder, macho, se queda nada. Qué mierda. No, Yasuo, colega. No, ahí no puedo hacer nada. Bueno, al menos mato al otro. Mmm, no está mal. Vale, están todos aquí. Mmm, mmm. Vale, a por Casio. No sé, no sé qué coño está haciendo Casio o Lara. No entiendo por qué se ha ido para allá. Y es que si voy me van a matar a mí también. Casio está muerta. No puede hacer nada. No sé, no sé qué está haciendo Casio. No sé si lo ha hecho apuesta o... A lo mejor se está dejando ya. Bueno. Casi lo que podría haber hecho era ya suiciarse aquí porque están todos por esta zona. A lo mejor se podría haber suiciado, pero bueno. Vale, he puesto Z a Z Sí, pues tenemos que intentarlo Total, me parecía estar bastante jodida O hacemos algo así o Vamos a ir usando ya Perfecto Pues ya ha salido bien Ahí, le llega a dar la ulti Pues claro, es que es complicado Desde tanta distancia Vamos a por él, eh A full tengo tanto ulti como extención Sí, por si acaso Hay que matarlo Ahí, hay que conseguir matarlo Que quitándonos a Renek Tengo las de ganar a lo bestia Vamos, audio velocity Go Esto es un poco el verde Este, no hay problema Cuidado Se han hecho Solari Me estoy quedando sin mana Y eso no me gusta Le he puesto el escudito Vale, bien, bien, bien Le ha salvado mi escudito, yo creo Fíjate El escudito W Y la cura Ya sabes que el W da cura Y luego pone el escudito Yo creo que ha sido eso Lo que le ha salvado ¿Qué va a dar? Creo que sí ¿Dónde va a dar? Vale, tendrá la pasiva Pero ¿dónde va aquí el mateo? ¿En serio ganamos esta mierda partida, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tiene bastante buen rey La puta zona Es el campeón ahora con Mawenray Y se juega bastante No lo he tenido en Mawenray Sin jugarlo a nadie Le juega a mucha gente Es que es lo que os dije antes Una buena ulti de zona De hace la partida Me la voy a guardar Uy, como he regenerado vida Ya está, perfecto Eso estaba esperando Vale, bueno Nada, terminó partida, tío No pasa Bueno, espera Ahí Hago un poco más de daño Que me ha cindu Ah, toma el porculo, coño Bueno A chuparla Pues ha sido victoria No me jodas, tío